La serie Cosmos, ganadora de los premios Emmy y Peabody, ha sido vista en más de 60 países por más de 400 millones de personas. Esta es una versión actual. Bienvenidos a Cosmos, a una aventura que nos llevará por el universo conocido y de vuelta a sus principios. 400 millones de personas en más de 60 países han hecho este viaje de exploración sobre el origen, naturaleza y destino del universo y nuestra posición en él. También sobre la búsqueda de vida en otros mundos y sobre el origen, evolución y preservación de la vida en este pequeño mundo. Somos seres pequeños en tamaño como a la mitad entre un átomo y una estrella. Somos vulnerables. La perspectiva de Cosmos sobre los retos ambientales y nucleares que nos confrontan ha tenido amplia aceptación desde que la serie fue presentada. Vivimos en una era de grandes progresos científicos, así que en los siguientes 13 episodios me verán actualizándolos sobre lo que hemos aprendido desde que Cosmos fue transmitido por primera vez. Gracias por acompañarnos. Bien, adelante. Gracias.